José María Viñals, abogado de Carromero, conversó en exclusiva con nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique. Además de señalar lo que considera contradicciones en el proceso judicial realizado en Cuba, Viñals insistió en que el político español es inocente. Ángel Carromero espera en la prisión de Segovia, a unos 110 kilómetros de Madrid, la resolución de instituciones penitenciarias que resuelva su situación. Sobre cómo fueron sus días en una cárcel cubana, el abogado prefiere que sea él quien lo comente. Es posible, si él lo estima necesario, que cuente su experiencia allí, privado de libertad en Cuba, durante los meses que estuvo en el foro y entre las personas que le estime adecuadas. Respecto a las quejas de la familia Payá en España, Viñals nada sabe al respecto, pues ni los Carromero pudieron intervenir en las conversaciones entre ambos gobiernos. Yo en las negociaciones entre los representantes del Reino de España y de la República de Cuba no estuve presente ni conozco el contenido de dichas negociaciones, si es que en realidad tuvieron lugar, porque ni siquiera puedo confirmar este extremo, y por lo tanto, en ese sentido, no puedo responderle. El letrado es tajante respecto a la inocencia de Carromero en caso de que el accidente hubiera ocurrido en España. En España, por ejemplo, no hubiera sido en ningún caso condenado. No se pudo probar la velocidad a la que iba, no se pudo probar que el límite de velocidad no eran los 90 kilómetros por hora. A juicio de Viñals, durante el proceso celebrado en Cuba, no se tuvo en cuenta el importante principio jurídico de la contradicción. Tampoco se le facilitaron a él como defensor pruebas importantes. A nosotros no se nos dejó presentar ni nuestro informe pericial y tampoco tuvimos acceso a las pruebas. Por lo tanto, no pudimos reconstruir los hechos. De obtener el tercer grado penitenciario, Ángel Carromero solo tendrá que ir a la cárcel a dormir entre lunes y jueves. Los fines de semana los pasará en su domicilio. Otra opción es que acepte portar un brazalete con una señal telemática que indique en todo momento su posición. En Madrid, Miguel Manrique para Televisión Martín.